Hola amigos de Caliente Casino, la noche más terrorífica del año está por llegar y queremos que la vivas al máximo en nuestro evento especial de Halloween Susto o Suerte. Este 31 de octubre ven a celebrar Halloween con nosotros y participa de nuestras terroríficas y emocionantes partidos de bingo con los mejores premios de la temporada. Nuestros casinos estarán transformados con una gran decoración que te harás sentir en una noche de terror pero con mucha diversión. Además disfrutarás de un ambiente único con música en vivo, perfecto para entrar en el espíritu de Halloween y eso no es todo. Durante el evento tendremos cortesías en alimentos y bebidas, canapés y hasta dulces mientras disfrutas de la fiesta. Pero lo mejor está por venir, habrá performances especiales y concursos de disfraces donde nuestros colaboradores se vestirán con sus mejores disfraces en los Caliente Casino Participantes. No olvides la cita este 31 de octubre en tu Caliente Casino Favorito. Trae a tus amigos, disfruta del mejor ambiente y celebra con nosotros la noche de susto o suerte. Te esperamos para una noche de terror, diversión y mucha suerte. Síguenos en nuestras redes sociales para más detalles y no olvides darle like a este video. Nos vemos en Caliente Casino.